Iniciamos con esto y es que con un acuerdo provisional se puso fin a la huelga que por tres días consecutivos realizaron los trabajadores de 36 puertos desde Maine hasta Texas. El arreglo tentativo entre el sindicato de estibadores estadounidenses y la alianza marítima de Estados Unidos deberá ser finalizado antes del 15 de enero e incluye mejoras salariales. Carolina Ardila de Telemundo Nueva York nos amplia. Así recibieron la noticia sobre el acuerdo provisional entre los trabajadores de los puertos y la alianza marítima de los Estados Unidos. Este viernes reanudarán labores. Después de que se estipulara un incremento salarial de 24 dólares la hora durante los próximos seis años. En tres meses cuando regresemos a la mesa discutiremos todo lo demás. Dijo uno de los representantes del sindicato a los trabajadores que acampaban afuera de una de las entradas al puerto de Elizabeth en Nueva Jersey. A través de un comunicado el presidente Joe Biden celebró la decisión. Felicito a los trabajadores portuarios que merecen un contrato sólido después de sacrificar tanto para mantener nuestros puertos abiertos durante la pandemia. Y aplaudo a los operadores portuarios y a los transportistas que son miembros de la alianza marítima de los Estados Unidos por trabajar duro y presentar una oferta sólida sobre la mesa. La huelga que duró tres días afectó también a los camioneros que por ese tiempo no pudieron mover sus carros. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo porque ellos empezaron como nosotros. Años atrás ellos no tenían unión. Y que Dios les bendiga que si le pueden recibir esos cinco dólares. Hay camioneros de compañía. Esperan que ahora sus voces sean escuchadas y que reconozcan a la Asociación Unida de Conductores de Nueva York y Nueva Jersey como una entidad que lo representa para reclamar sus derechos. La gobernadora Kathy Hochul celebró que se llegara a un acuerdo y pidió a la alianza marítima de los Estados Unidos y al sindicato respetar los derechos de los trabajadores y garantizar el flujo permanente de mercancía. Información desde Elizabeth en Nueva Jersey, Carolina Ardila, Telemundo. Gracias, Carolina. Ahora nos vamos a ir hasta el sureste de México donde ha tocado tierra la depresión tropical 11E. Cuando la región sigue devastada por el doble impacto del huracán John el 23 de septiembre. El tifón ya causa estragos en Oaxaca y Veracruz. El fenómeno podría evolucionar hasta convertirse en la tormenta tropical Cristi. Las lluvias torrenciales dejan bajo el agua a comunidades que están en alerta por la crecida del caudal de los ríos. El agua pues de repente sube y baja, pero pues uno de esos sube y pues tenemos que buscar por dónde salir. Todas las colonias están llenas de agua. Hay unos que no quieren salir por sus costas que están agarrados todavía de ahí. Lo primero de ellos lleva la ayuda. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de México advierte que estas lluvias podrían estar incluso acompañadas de granizo y descargas eléctricas. Por lo que los estados del oriente sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, continúan en alerta. También continúa la evaluación de los daños causados por Helene. Estas imágenes tomadas por un satélite de la empresa de tecnología espacial Maxar muestran el antes y el después de áreas de dos pueblos de Carolina del Norte, cuyo paisaje cambió dramáticamente por las inundaciones y los deslaves. La cifra de fallecidos asciende a por lo menos 215 personas, mientras todavía hoy más de 750 mil usuarios siguen sin luz. El jueves, el presidente Biden visitó áreas afectadas de Florida y de Georgia. Betsy Badell nos tiene el reporte. La tormenta Jalín dejó impresionantes huellas de destrucción a su paso. A medida que el agua de lagos y ríos regresan a su cauce y con el paso de los días, las imágenes siguen siendo impactantes en zonas del sureste del país. Como esta de una casa en Virginia, del momento en que una casa móvil cayó en el acantarado de una represa. En Hendersonville, Carolina del Norte, se aprecia como una familia entera se aferra de muebles en el interior de una casa, mientras el agua les llega hasta el pecho. En Suananoa, casas, negocios y calles enteras han desaparecido. Aunque no lo parezca, estoy caminando sobre lo que hasta hace unos días fue la calle principal de un pequeño conjunto de casas móviles en Suananoa, Carolina del Norte. Hasta hace unos días, a cada lado habríamos visto unas cinco casas móviles, cinco hogares que fueron arrastrados por el agua creciente del río Suananoa con las fuertes lluvias del paso de Jalín. La Guardia Nacional llegó a Carolina del Norte casi una semana después del paso de Jalín. Durante los últimos días, los residentes dicen que han tenido que ingeniárselas entre ellos. Gobierno, gobierno no. Yo no sé si ahorita habrá empezado a entrar, que yo no he visto. En Erwin, Tennessee, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos que trabajaban en la fábrica Implant Plastics denuncian que sus jefes no los dejaron salir a tiempo. Impact Plastics nos dejó a morir. Le pregunté, le dije, ¿podemos irnos? Y ella dijo, no, no hasta que hablo con el propietario. En una conmovedora vigilia, la comunidad de Erwin, Tennessee, se unió para recordar a los fallecidos y desaparecidos y también para apoyar a quienes de una forma u otra lo han perdido todo. Gracias, Betsy, por ese recorrido. Y hablando del huracán Jalín y sus devastadores efectos, el expresidente Donald Trump lanza acusaciones contra la administración Biden por la respuesta que se ha dado a esta emergencia. Asegura, sin presentar evidencias, que no hay dinero para las víctimas que deja el ciclón porque supuestamente se han utilizado esos fondos de FEMA para atraer a inmigrantes que voten por ellos en las elecciones de noviembre. Hablando de Trump, anunció que este sábado va a sostener un rally en Boulder, Pensilvania, el mismo lugar donde ocurrió el intento de asesinato en su contra el pasado 13 de julio. Será en la misma propiedad donde sucedió el hecho. Voceros del servicio secreto dicen que están trabajando para reforzar la seguridad en el lugar. Al evento se espera que asista Elon Musk. Por su parte, Kamala Harris visita hoy Michigan, uno de los siete estados clave en la elección de noviembre. Este jueves, Harris estuvo acompañada por la exlegisladora republicana y crítica de Trump, Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, en un evento en Wisconsin, en el mismo pueblo donde se fundó el partido republicano. Otro que le ha dado su apoyo es el legendario músico Bruce Springsteen a través de un video en sus redes sociales. En Memphis, Tennessee, un jurado encontró culpables a tres expolicías por la muerte de Tyreen Nichols en 2023. Los cargos son de manipulación de testigos tras la golpiza letal que le propinaron a la víctima durante el arresto. Sin embargo, dos de los exuniformados fueron absueltos de cargos federales de violaciones a los derechos civiles. La muerte de Nick Jose en su momento desató multitudinarias protestas a través del país. Bueno, y en Los Ángeles, California, surge nueva información sobre el famoso caso de los hermanos Menéndez, quienes hace 35 años asesinaron a sus padres y fueron sentenciados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Este jueves, el fiscal de distrito anunció que revisarán nueva evidencia para ver si ameritan una nueva y menos dura condena basándose en el presunto abuso sexual del que dicen fueron víctimas a manos de su padre. La oficina tiene dos pasos legales para evaluar cuando alguien hace una petición de que creen que la sentencia que se les dio es excesiva o no fue justificada. El fiscal aseguró que una vez que su oficina revise las nuevas pruebas, decidirá si el caso debe considerarse para un nuevo juicio o una nueva sentencia. Se programó una audiencia para el próximo 26 de noviembre. Gracias por ver el video.